Tesla fue tema tendencia ayer y hasta memes salieron. Memes salieron, toda la cosa, las cuentas acá de youtubers, de influencers, estuvieron empezando a sacar. ¿Qué sucedió? A ver, vamos a ver, vámonos por partes. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esta empresa? ¿Qué hizo Tesla? Tesla lanzó un coche al espacio. ¡Lanzó un coche al espacio! Dijo, ¿What? Sí, enviaron al espacio un auto de casi 2 millones de pesos. Me los hubieran dado, imagínate nada más. Ayer, el cohete más poderoso del mundo, el Falcon Heavy de SpaceX, despegó de la plataforma de lanzamiento en su muy esperado vuelo, porque todo el mundo estaba hacia la expectativa, un vuelo de prueba. Era un vuelo de prueba hacia una órbita cercana a Marte. Cuando decimos un vuelo de prueba, no significa que no lo vayan a mandar. Se manda, pero es básicamente para explorar y entonces poder mandar ahora sí uno con todo el equipo, todo lo que quieren hacer. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Bueno. Pero para esta misión de prueba, el Falcon Heavy lanzó una carga útil, ficticia. O sea, justamente para ver si se cae, no se cae, hasta dónde, qué pasa. ¿Y qué carga lanzó? Un roster Tesla rojo cereza. ¡Ay, qué bonito! De la colección personal del multimillonario Elon Musk. Eso fue lo que lanzaron. Esa fue la carga. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué lanzan un coche al espacio? Bueno, en realidad no hay una razón científica para enviar un coche. Pero sirve como autopromoción para Musk. O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo está hablando el día de hoy de eso, ¿no? Que también, por cierto, él es el CEO de Tesla. ¿Ok? Seguimos sin entender por qué lanzaron un coche. ¿Cuál fue la explicación que el CEO dio en Twitter? Dijo, me encanta la idea de que un automóvil se mueva aparentemente sin fin a través del espacio. Y tal vez, no sé, sea descubierto por una raza alienígena millones de años en el futuro. Entonces, ahí está. Miren los memes. Todo bien. Todo cool. Todo nice. Obviamente no mandaron a una persona ahí. O sea, eso ya es too much. Pero sí hay, sí hay un coche ahorita en el espacio. Qué cosa.